¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal chicos? ¡Bienvenidos a un nuevo episodio de La Cuatrifuerza! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Casi! ¡Casi! El nuevo programa de Pavo.cl que está oficialmente en ese primer episodio El anterior fue como la marchiguita blanca El piloto El piloto, pero sí El epílogo Y en donde hablamos a través del cuarto poder de las noticias de videojuegos Que ocurrieron durante la semana Soy Ezenou Llevo harto esta semana Sí, y junto a mí se encuentran Metaru y Tenekan ¿Cómo están chicos? ¡Uh! Aquí Todo bien Un gustazo Esperando la segunda dosis Sí Oye, sí Esperando la segunda dosis Sí Esta semana le tocó Ya le empezó a tocar a la gente que vivió Gingo ¿Cómo se llamaba la del autobús? Mecano ¿Cómo se llamaba la del autobús? Que tenías que ir con tus compañeros de colegio a concursar como... ¡Oh! 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 El último pasajero ¡El último pasajero! ¡No! ¡Qué malo el remember! ¡Papira! ¡Ya chico! ¡Qué malo el remember! ¡Qué malo el remember! Mira Eso no es una pura weá Por favor Cuando haga esas cosas Avísame porque mi carnet Yo estoy en un piso 32 Mi carnet ya está en conserjería Así que La próxima vez que hay algo así Tienes que avisar ¿El carnet de vacuna? ¡O! ¡Ya! ¡No! La fotocopia Claro Oye Esta semanita Tal como dijo Tenekan Ocurrieron varias cositas Y también empezamos a prepararnos Para lo que va a ser La E3 de este año Y la jornada de videojuegos Los Summer Games Correcto Yeah, yeah, yeah Así que Vamos a empezar contigo Tenekan Con las noticias Ya Que hay un montonazo De noticias El día de hoy Y vamos a partir Por una que tiene Nada más Y nada menos Que ver con El tema Del crossplay Que bueno Lo habíamos discutido harto En En el programa Ya Desde Antes de que el programa Fuera el programa De hecho Y básicamente La noticia Es que El creador De Si no me equivoco El creador Pero uno de los Desarrolladores Para no ser tan específico De Borderlands Tweetió el otro día De que ya estaban Viendo todo el tema Del crossplay Para el Borderlands 3 Que si Le iban a lanzar pronto Pero De que lamentablemente Aparentemente No habían logrado Llegar a acuerdo Con Sony Así que no iba a tener Crossplay Con Playstation Iba a tener crossplay Con todo lo demás Pero no Con Playstation Y eso ya Es un patrón Que se repite bastante ¿No? Sí Y Sony Le da mucho color Con el tema Del crossplay Y el problema Siempre es el mismo La plata Correcto Sí Esa es La gran La verdad De que tiene Sony En este momento Con el tema Del crossplay Lo cual es Lamentable Verdaderamente lamentable En el 2021 Y todavía La Sony No entienda Beneficios Que implica El crossplay Pero bueno Esa Plata Chivo Gente se va a empezar Igual Siempre ha tenido Menos ventas de Xbox Pero yo creo Que en una de esas Si Sony sigue así Yo creo que se va a empezar A mover un poquito La balanza Es posible Ya es un hecho O sea Mira yo personalmente Me atrevo a decir Que ya es un hecho Que hay una fuga De usuarios De Playstation Hacia Microsoft O sea No solamente Por temas de flexibilidad Sino por temas De biblioteca El Game Pass Le está ganando aplausos En términos de No sé Conveniencia Sí O sea Solo con el concepto De retrocompatibilidad Que está potenciando Microsoft Sus consolas O sea Hace cuántos Diez años atrás No hay Nintendo también Y ya hay Nintendo Que Nintendo Ni siquiera No entra dentro De la Es entre Microsoft Y Sony Bueno ni siquiera Es generoso también Con Stadia Pero el tema También es que No tenemos que ir Muy lejos Cuando en la Play 3 Uno de los selling points De la Play 3 Era la retrocompatibilidad Y también Lo fue en la Play 2 Hasta que Sony Derechamente Decidió cortar eso Lo cual Dejó Mucha gente Hasta el día de hoy Muy enojada Porque el problema Siempre es el mismo Por ejemplo No hace mucho Estuvimos viendo El tema De que iba a cerrar La tienda De la PS Vita Y de la PSP De la Play 3 Sí Mucha gente En pánico Empezó a reclamar Y empezó a comprar Y Sony dijo Oh wow Hay gente que todavía Usa esto Bueno No tengamoslo abierto Un tiempo indefinido Más por ahora Como O sea que La gracia que tenía Bueno La gracia que tiene Es que Incluso mucha gente Todavía juega Juegos retro Pero que lo juegan En las consolas Más recientes Dentro de lo que se puede Y mucha gente Conserva A PSP Precisamente Por eso Porque Ponte tú Casi todos los juegos De Play 1 Están en la tienda De la Play 3 Y están en mejor calidad Con la resolución Que corresponde Para poder streamearlos Para poder jugarlos Para todo Entonces Bueno Es una lástima Que se perdiera eso Porque es como Los últimos Copias reales Que hay de esos mismos juegos También A pesar de que Son los digitales Digamos Que muchas veces Ni siquiera están relanzados Sí No hay No hay otra forma Hace poco Teníamos el tema Del Scott Pilgrim Que no había forma De poder jugar A esos juegos A menos que lo tuvieras Preinstalado Sin contarle a piratería Pero A menos que lo tuvieras Preinstalado La consola Y la gente Y la gente Literalmente vendía Consolas Con el juego Fortnite Que fortnite Entregó Crossplay A través de todas Las plataformas Realmente Demostró al mundo Que es Un beneficio Que a la larga Beneficia Tanto a consumidores Como a desarrolladores Porque Al final Nadie tiene Nadie tiene Todas las consolas Y la gracia De que cada equipo Tenga una experiencia Mica Que cada equipo Tenga su propia identidad Ya sea Porque está ahí en PC O porque Tení no sé Play 4 O porque está ahí En el baño Sentado Jugando en la Switch ¿Cachai? Porque lo único Que te pasaba Fue un celular Para que jugara Fortnite ¿Cachai? Hay suficientes Realidades Distintas Para que La gente Tenga la oportunidad De poder De interactuar Entre sí Entre usuarios ¿Cachai? Y al final Todos Al final Lo que venden Los juegos Sobre todo Los que tienen Multiplayer Que tú podés Jugar con tu amigo Si tú no podés Jugar con tu amigo No tiene sentido Comprarte un juego ¿Cachai? Sí Oye Ahí finalmente Él pasa por Porque La generación anterior Que la gente Que tuvo PlayStation No ve razón suficiente Para cambiarse Aún A la última generación Y si la ve En Xbox Que por lo menos Pueden intentarlo Con la consola más chica La versión S Y disfrutar De todos los títulos Que habían sacado Anteriormente A través del Game Pass Así que Decisiones finalmente Que nos ayudan A que Saga el salto Generacional Por parte de Play Claro Oye Veo una Veo una taza Ahí Sí Lo está pasando Porque Próximamente Puede que surge Algún Un eventillo Ah Oye Oye Seguimos A la siguiente Noticia Ya Esto es un poco Un poco Off topic Porque La verdad Es que Tiene mucho que ver Con más redes sociales Que videojuegos Pero que Afecta todo el tema De la música De videojuegos También Porque Uno de los Digamos Influencers Más conocidos Dentro del mundo De la música De videojuegos Que hace poco Incluso Le hizo una entrevista En su canal de YouTube Que es Alex Moukala Que Está muy de moda En este momento De hecho Le he recomendado Varias veces El canal De él En Acá En Pagua Hizo un Thread de Twitter En el que Explicaba El estado De la música Hoy en día Que tiene mucho Que ver En relación Con todo lo que Hay en Instagram Con todo lo que Hay en TikTok Y como YouTube También está potenciando Ese formato También Entonces Habla de que Los covers Y todo lo que Tiene que ver Con música Hoy en día Básicamente En YouTube Funciona mejor Cuando es Más corto Y no estamos Hablando De los antiguos Tres minutos Que era como El estándar De la música Pop ¿Cachai? Sino Video Derechamente De un minuto O menos Entonces Decía que A pesar de que Era obviamente Limitante En términos creativos Obviamente Para todos los músicos Para todos los artistas Lamentablemente Ahora estaba funcionando Así Y había que adaptarse Entonces loco Decía Básicamente En el thread Explica Cómo funciona Y todo eso Y es bueno Es una pena Porque también Afecta a la gente Que hace cover Es decir De repente Un cover De un tema Que te gusta De tres minutos Tú lo puedes Expandir Y reutilizar Algunas partes Que realmente No son Reutilizadas Dentro de ese mismo cover Y lo expandes Y haces una obra De diez minutos Ponte tú Y no lo va a ver nadie Porque en YouTube Nadie ve Videos musicales De diez minutos La gente ve Videos de dos minutos De tres minutos De un minuto Entonces De eso un poco Trata el El thread de Twitter Por si lo quieren chequear Igual Sería la La noticia Igual Ese tema De que Videos cortos Se estén reproduciendo De música Es una tendencia Que ha marcado La música en general Ha surgido Mucho La discusión De que Antiguamente Se disfrutaban Mucho Los temas Y no Estamos hablando De los sesenta Sino que de los noventa Que la gente disfrutaba Las versiones Tenía Versiones de seis minutos Y por limitaciones De radio Lo colocaban A cuatro minutos Para que fuera Vendible Para que no Consumieran tanto tiempo Y después Con la época de internet La misma gente Se empezaba a dar cuenta De que la gente Prefería Consumir Música Que duraba Poco tiempo Tres minutos Y los mismos artistas Empezaron a reducir Los tiempos De reproducción De música Y han llegado A los límites De casi dos minutos Un minuto iterativo Por lo mismo Porque saben De que la gente Está Primero Consumiendo música Que Son Breves Y segundo Que le está generando Mayores ganancias Y no hay que No hay que Tener No hay que Omitir El tema Del formato Porque Mucha gente Ahora Escucha música Más en el celular Que realmente En un pc O en otra Plataforma Entonces En el celular De realmente Más que meterse A youtube O spotify Escuchar música Lo que hacen Es meterse A tiktok O meterse A instagram Y ver videos Ahí Ver videos cortitos Que tienen música Entonces Claro Ahí los videos Duran 30 segundos 50 segundos 60 máximo Entonces Y las otras Plataformas Se están adaptando A eso también Youtube Está Haciendo una beta De algo que se llama Shorts Que ya lo viene Probando hace rato Que son precisamente Videos en ese formato Digamos Formato historia De instagram Por decirlo De alguna forma En cuanto A la resolución Y con ese Límite de tiempo De un minuto Y te los muestra Y te los muestra Y los difunde Más que los Videos musicales Lamentablemente Es una Los videos musicales En youtube Siempre han tenido Ese problema Porque hubo un momento En youtube En el que se empezaron A monetizar Y a viralizar Más los videos Que duraban Más de 10 minutos Y ahora Estamos en ese En ese momento En el que ya Ni siquiera es como Que tenemos que apelar A más Sino que tenemos Que apelar a menos Entonces Son los dos extremos O tenés un video Desde más de 10 minutos O tenés un video De un minuto Y para la música Eso no es viable ¿Cachai? Porque la música Es lo que te sale ¿No? ¿Cachai? No, tú no A menos A menos de que hagas algo Como mucha gente Que está en el área De cocina Yo sé que hace eso Que hacen recetas Pero hacen recetas No sé Pues 3 minutos Y el resto Pasan hablando ¿Cachai? Así como Ah, sí Miren Voy a ir a comprar La cuestión Y me grabo en el auto Yendo a comprar La cuestión Y los ingredientes Y toda la cuestión Pero la receta Dura 2 minutos Dentro del video ¿Cachai? Pero para llegar A esos 10 Rellenan No, y esto Los actores del canal Recibían la notificación Que se había Vido en video Aparte Por la forma En que funciona La revenue Muy cuestionado A revenue De YouTube No salía rentable No salía rentable Que piensa Porque La creación De contenido Para todas Estas plataformas Se basa En La relación De esfuerzo O sea Production value Por su Tiempo Un video De reacción Tiene un production value De literalmente Cero Porque es literalmente Tú sentado Y te Hay más trabajo En el En el renderizado Del video En el trabajo Que tú puedes hacer Verso alguien Que derechamente Tiene que animar Entragar voces Musicalizar Tampoco es un Percontenido Que tú puedas Alargar Artificialmente ¿Te das cuenta? Y como estaba Hablando tú ahora Tampoco es algo Que alguien pueda No sé Pueda hacer un mix De 10 minutos De un tema Que dure 3 Porque no sé Le he metido Un solo De 7 minutos ¿Sabes? Sí Entonces También va de la mano Por el hecho Que mucha Si bien es cierto Esta Como ustedes mencionaban Esta tendencia A cortar el contenido Porque la Tensión De los usuarios Es cada vez Menor Al contenido Y la gente No se está deteniendo A ver un video De 10 minutos También eso Ha hecho que Muchas de estas Plataformas O sea Muchas del Del contenido Que se presenta En estas plataformas Como en YouTube Solo sea De ¿Cuánto se llama? De A modo de archivo Y entre comillas Difusión Como un repositorio Claro Que por ejemplo Muchos de los canales De YouTube Que existen hoy en día Dedicados al gaming Son solamente Clips De sesiones De Twitch Que no hay Ningún sentido En generar Contenido Para YouTube O sea No hay No hay Ningún sentido En generar Contenido Para YouTube Siendo que YouTube Lamentablemente Dentro de De Cómo funciona YouTube YouTube Siempre va a priorizar A los generadores De contenidos Que son Ya tienen Un arrastre Súper establecido No tienen Ninguna No tienen Ningún incentivo En potenciar A gente ¿Ca? ¿Ca? Todo el mundo bromea Con que de repente Te lo haces A las 3 de la mañana Y YouTube te recomienda Un video ruso De No sé De cómo hacer Choripanes ¿Ca? Pero ese no es El contenido Que perdura En el tiempo ¿Ca? Entonces Ya A la larga Todos estos problemas Deriven Son únicas Y exclusivamente De la Monopolización Que existe Sobre la Difusión Del contenido Y En la medida Que necesitan Alternativas Concretas Para la gente Vamos cagados Todo Todo el mundo Ya Y Piensa que Eso que le pasa A la gente Con YouTube Le pasó En su momento También a los artistas Con Instagram Todo el mundo diciendo Oh Pero vámonos De Instagram Vámonos De Instagram Y salieron Alternativas Entre comillas ¿Cachai? De aplicaciones Que prometían Lo mismo De Instagram Se le dieron Si no tenéis La base De usuarios Tiene una Plataforma Como Instagram Si no tenéis La base De usuarios Que tiene una Plataforma Como YouTube No sirve de nada Cambiarte Si no va a llegar Nadie ¿Cachai? Es como ir a hacer Un concerto En el desierto De Atacama ¿Cachai? Nadie te va a molestar Por el ruido Pero no va a llegar Nadie Si Bueno Oye ¿Nos movemos A la siguiente noticia? Si De modo Toca la noticia Chistosa del día Chistosa entre comillas Porque ya habíamos dicho Que Que siempre De alguna u otra forma Terminamos hablando De esto Pero Déjame Pausar Y colocar Música Ad hoc Vamos a ver Que pone Espérame Estamos subidos Ya Se va a poner Un gorro payaso O algo Ah se va a poner Gafas Ya Ahora si Ya Bueno La noticia Que viene ahora Tiene que Relación con Blizzard Por supuesto Y es que Se cancela Por el momento La BlizzCon 2021 Y se anuncia Un video O sea Un evento Híbrido Para principios Del 2002 Supuestamente Hasta el momento La versión oficial Es que se cancela Por pandemia Pero Si ustedes ven Tanto Eventos gringos Como yo En redes sociales Ya se están haciendo Eventos bastante grandes De lucha libre De música Y Para el resto del año Se están programando Un montón de cosas Así que La verdad es que La excusa Pandemia En este momento En Estados Unidos No sé si funciona tanto No Es verdad porque Dice Noviembre Igual Falta para noviembre Estamos hablando De que Estados Unidos Ya tiene Como el 70% De la población No sé Estoy tirando Un poco ahí Un número Pero como el 70% Ya de la población Vacunada Entonces No sé Diría que un poco Mucho menos Pero Sí Varias Ya un poco De la población Se encuentra Vacunada Lo cual No sé si Que haga Superar la pandemia Todavía Pero No Por lo menos Indicativo De que Pueden empezar A abrir Algunas cosas No como acá Acá no está Resultando Como se ve Pero Detalles Detalles Que lamentablemente Pasan en pandemia Así que Sí Es Bastante lamentable El tema De que la Blizzcon Tenga que Cancelar El evento Asumimos Que la La pandemia Es Una mera excusa Con todo lo que Hemos visto Desde que ha pasado Con Blizzard No No se ve Como que haya Mucho contenido Por mostrar Y yo creo Que van a esperar Derechamente A que salgan Sus títulos Prometidos Para este año Cosa de poder Mostrar Por lo menos Expansiones Poder Por lo menos Discutir Como le ha ido O es que Llegar De nuevo A mostrar Como Los fanáticos No se la van a tomar Muy bien Que digamos Sí Es verdad Es verdad Ahí Metarby Yo creo que Está tratando De omitir Omitir Su comentario Respecto Sí Así que bueno Sin más Entonces nos movemos A la última De mis noticias Por lo menos Que tiene que ver Que tiene que ver Con Un anuncio Que se realizó Hace poco Sobre El Virtual Fighter Que es una franquicia Que lleva Muchísimos Muchísimos años Partió en arcade ¿No es cierto? Era un poco Potencia En términos de arcade Y se anunció Como veníamos Discutiendo un poco Un remake Del Virtual Fighter 5 Y que ahora Va a estar Para Play 4 Y para Play 5 Si no me equivoco Con retrocompatibilidad Entre comillas Y ahora sí Metaru puede comentar Un poco más Del tema Porque él Cacha bastante De lo que es Sega Gracias Tenecan Virtual Fighter 5 Es uno de los títulos Pioneros En términos de combate En tercera dimensión Que apareció por allá Por principios De 1990 Y es una de las franquicias Más Emblemáticas De Sega Un truco En otras Que también La gente no cacha tanto Como Sonic Y cosas Antes de estar online Todas esas cosas Pero Se ha mantenido Activa Siempre peleando Con él Con otros grandes Más en Japón Que en otras regiones Más que nada Por un tema De que hay Todo un pedigree Porque está Yu Suzuki Que es como Mucha gente Lo dice el Miyamoto De Sega Así que Está Hay mucho De presentación Mucha de técnica Es un muy Buen juego De pelea No hablo Expreso Que no soy Bueno La verdad Que es un juego De pelea Lo que estamos Lo que se lanza El día de hoy Primero de junio Básicamente Una versión Remasterizada Del último título En la serie Kyrton Fighter V Ultimate Showdown Que básicamente Es Según lo que Entendemos Es básicamente Que el equipo Que está detrás De los juegos De Yakuza Muy fan De Virtua Fighter Y que lo han Incluido En casi todos Han incluido El Virtua Fighter 2 En todos los Juegos de Yakuza Que han podido Incluyendo El Judgment Si no me equivoco Lo que hicieron Ellos Es tomaron El juego El 5 Y lo Recrearon Completamente En el En el Motor De los Juegos Yakuza El nombre Del motor Creo que el motor Es Dragon Algo por el estilo Es el nombre Del equipo Cosa Es que Obviamente Viene con Muchos Muchas mejoras Muchas mejoras De Una actualización Completa No solamente A nivel visual Sino que A nivel De Red Code También Tiene la Opción De Generar Torneo Es un juego Que a principios De año Se mencionó Que el juego Es tener un enfoque Bastante fuerte En términos De Esports Pero además Uno de los grandes Elementos Que tiene Este lanzamiento Es que va a ser Como tú mencionaste Va a ser Gratis Para toda la gente Que tenga Playstation Plus Hemos sabido A lo largo De la historia Que uno de los Grandes problemas Para los juegos De pelea Siempre es Conquistar Una audiencia En el día Uno Se hace Muy difícil Por ejemplo Con títulos Como Virtua Fighter Que han pasado Por un IATUS De casi Seis Incluso Hasta siete Años Hay casi Una generación Completa Que nunca Jugó en Virtua Fighter Ahora Conociendo Que hay Alrededor De unos Ochenta Y tantos Ochenta Y tantos Mil Usuarios Activos De Playstation Plus Aseguran Automáticamente Una base De jugadores Que Pueden saltar Directamente En el juego Y que Elimina Completamente Uno de los Puntos De entrada Más grande Que tiene Este tipo De juego Que es Pagar Lo cual Asegura Que el juego Mucha Mira Yo voy a citar A uno Un youtuber Muy conocido Que es Maximilian Mucha Mucha Más Gente Va a jugar Virtua Fighter Hoy Porque lo hizo Cuando el juego Se lanzó Hace 6 7 Años Atrás Solamente Por el hecho De que No van a tener Que pagar Por jugar O sea Técnicamente No van a tener Que pagar Para poder Jugar Al juego Es un Incentivo O sea En el fondo Esto Se hizo Con un presupuesto Y esto Es probablemente Alguien que Estuvo años Golpeando la puerta A SEGA Esperando que les diera La oportunidad De hacerlo Y claramente Se ve En el acabado Que le dieron Al juego En el cariño Que hay En esta Remasterización Y espero Espero que esto Siba como Un Como El pie Lo que También se vino Rumoreando O sea Se vino Rumoreando En la última Reunión De inversionistas Que tuvo SEGA Que ellos Estaban buscando Revivir Parte del Catálogo Antiguo Que ellos Tienen Porque SEGA Tiene un Catálogo Gigantesco Y Pes Que son Tienen Muchas Muchos Fandoms Súper Leales Y que Sinceramente Vienen años Pidiendo Nuevas Versiones Entre Crazy Taxi Entre Jet Set Radio Entre Bueno Passer Dragon Hace poco Tuvo un Relanzamiento Y Cosas así Solo el Catálogo Solo el Catálogo De juegos De arcade SEGA Podrían Hacer Una Una Plataforma Excelente Para Toda Esta Nueva Iniciativa De traer Traer Títulos No sé Si decir Títulos Antiguos Pero si Viejas Glorias A una Plataforma Moderna Una Odise Poder Lo cual Es Sí Que yo Como fan De SEGA Estaría Encantadísimo De ver Pero Sí Estaría Encantadísimo De ver Oye Ahí tengo Dos Pero no Bueno Yo lo Lo único De decir Es que Igual Yo creo Que todo El mundo Tiene Por lo menos Una franquicia De SEGA Que estaría Encantado De ver Remasterizada O por lo menos Relanzada Para darte el ejemplo Jet Set Radio Future Que salió para la Gamecube Hasta el día de hoy Todavía no tiene un relanzamiento El juego Es Para mucha gente Icónico Y no No ha podido Volver a jugarlo Porque Derechamente No ha habido O sea Salió el Jet Set Radio Fue el titular De la Linkast Ya está en PC Pero no La secuela Y ese es el tema ¿Me cuenta? Claro Esa es como El Yo creo que Esta es una movida De SEGA Para ver El interés Del público En genuinamente Sacar estos proyectos Adelante Y si prospera Yo creo que Podríamos ver Cosas muy bacanes Bueno SEGA ha tenido Su propia Su propia colección De burrazo En términos de estas Remasterizaciones O estas reversiones Pero si Mira Si Streets of Rage 4 Demuestra algo Es que De que hay interés Y de que se puede Hacer algo muy bacán Puede Oye pero Yo quería decir Yo quería decir Dos cosas Uno Que me parece Que esta movida De como De revivir Los juegos Retro Entre comillas De SEGA Viene de arte Incluso Porque si no me equivoco Sacaron un emulador Para Steam De juegos viejos Y tiraron juegos Gratis Incluso Yo recuerdo Que muchas veces Los de Streets of Rage Estaban gratis Me acuerdo Que el Golden Axe Estaba gratis Así como Descarga ahora El emulador Y te lleváis Dos, tres, cuatro Juegos gratis ¿Cachai? Y lo bacán De este emulador Es que tenía Esta realidad virtual En el que tú Te podías Como situar En una habitación ¿Cachai? Con la Genesis Que está ahí atrás Y era muy bacán Sí Eso es el El SEGA Genesis Collection Que Tiene una colección Que han ido sacando Me sorprende Que no la hayan sacado Para las consolas Para la generación actual Pero es una muy buena Colección Con una muy buena Presentación Una muy buena Emulación Y toda esa cosa Viene también De parte del equipo AM2 Que tiene SEGA Que es un excelente estudio Precisamente Uno de los Fue el estudio Que desarrolló Virtua Fighter ¿Cachai? Entonces O sea De que hay Capacidad De parte de SEGA Para generar Títulos Bacare Y reversiones Por último Una remasterización De títulos antiguos La hay Mucho incluso Ahora Más adelante Lo vamos a hablar Pero mucha gente Está esperando Hasta el día de hoy Que los títulos Más antiguos De Sonic En 3D Como el Sonic Heroes O el Sonic Adventure Se han remasterizado De cierta forma O relanzado Con este mismo tratamiento Que estamos viendo Con Virtua Fighter Sería maravilloso Pero bueno Ahí vamos a hablar De lo que está pasando Con Sonic Pero Yo tenía otra consulta Pero creo que Mejor pasemos A otra noticia Nomás Sí Démoslo Démoslo Porque Hay mucho De lo que hablar Sí Bueno Oye Hablo entonces Yo ahora Me toca a mí Voy a tomar el micrófono Muchas gracias Es tu programa Es tu programa No le gusta hablar No me gusta hablar Pero Pato Por favor Habla tú primero Mejor Porque yo Siento que me he robado No me quedo cayendo Voy a cortar El micrófono Mira Bueno Pasemos a las cositas Más cortas Entonces Porque Ya Retomando un tema De la E3 Microsoft Y Bethesda Anunciaron La fecha De la conferencia Que van a realizar En conjunto Ya Ahí Oficialmente Liberaron El tema Que justamente Se me cerró La pauta Ahí sí No La actividad Se llevará A cabo El domingo ¿Qué es la fecha? El domingo 13 de junio A contar De las 10 de la mañana En horario pacífico 1 de la mañana 1 de la mañana 1 de la tarde En horario de Chile Y 6 de la tarde En horario de Brasil Acá en este evento ¿Microsoft y Bethesda? Sí Antes Se estaba rumoreando De que Microsoft y Bethesda Iban a realizar Sus anuncios Por separado Pero Actualmente Decidieron realizarlos En conjunto Es decir que Xbox va a tener Su espacio Y yo creo que Entre medio Van a estar metiéndolo De verdad Como algo exclusivo Porque tal como recuerdan Bethesda Fue comprado Por Microsoft Para la división De Xbox Y hay varios anuncios De los cuales Igual ya Seguirá Sí ¿A Todd Howard Muchas críticas Al respecto Por la calidad Gráfica? Justamente Tomaron esta crítica Y dijeron que Ya vamos a realizar Un trabajo mejor Vamos a dar un poco Más de tiempo Así que Espérense Así que esperamos Que ahora Con todos estos meses Que tuvieron Muestren un gameplay Que deje a los fanáticos Contentos Pero obviamente Son fanáticos Así que Nunca dejarán contentos Y el otro título Que están esperando Que tengan noticias Es Starfield Porque fue El anuncio realizado Durante La E3 Del 2018 Ahí están Dicando que Hay rumores De que este título Podría haber A la luz Dentro del siguiente año Y por lo mismo Esperan que dentro De este año Pues muestren La intención Detrás de este proyecto Porque Cuando nos denunciaron Fue solamente Estamos trabajando en Y también Que tengan noticias Con respecto A Preferred Dark Que lo habían mostrado El año pasado Que está Justamente Por el lado De The Initiative Que están liderando El proyecto Y por Forza Motosport 8 Además de eso A ver si salen Noticias de El ya De por si Humo De The Elder Scrolls 6 Así que Que pertenece Como a esa Pertenece Como a esa A ese selecto grupo De Portadas Juegos Que mostraron La portada Ya han sido Tónicas Inclusive Una noticia De Metaru Ocupó Ese Ese concepto Sí Esa táctica Además de eso Aquí tengo La portada Se anunció Se anunció Se anunció Oficialmente El lanzamiento De causas Voces Del ocaso Un juego TSG Chileno Virtual Bastante bueno El cual Toma Unas mecánicas Que son bastante Interesantes Con respecto Al Concepto De la causa Bóveda De sombras Y nosotros En Pauas Realizamos Un streaming Al respecto Cuando estuvo En Early Access Así que Para la gente Que está Interesado El título De por sí Es gratuito Se ayuda Bastante El tema Y aparte De eso Es súper Fácil De Por lo menos Adaptarse A las mecánicas Y Es Bastante Difícil Poder masterarlo Como pasa Con los juegos De carta De por sí Tiene 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 soporte Y multilinguaje Para la gente Que desea jugarlo En inglés En español Las voces De por sí Están casi todas En inglés En todo caso Y es un proyecto Que lleva Mucho tiempo Lleva como 5 años Desarrollándose Más o menos En desarrollo Sí Sí Así que Me alegra De que ahora Ya esté disponible Y Ya Lo pueden jugar Le den una oportunidad Está desarrollado Por los chicos De Niebla Games Así que ahí Tenle una vueltita Si son fanáticos De los juegos De cartitas TSCG Sí Yo recuerdo Que estaba Había estado En beta Como desde hace Dos o tres años Sí El año pasado De por sí Me dio más Más pombo y platillo Al tema Sí Porque De por sí Están como Llevan 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 5 años De los cuales Los primeros 3 años Estuvieron probando Las mecánicas En eventos Justamente Teniendo el feedback De la gente Para después de ahí Llevarlo En formato digital Y el año pasado Estuvo No solamente Disponible La El early access Público Porque este Estuvo igual Cerrado Sino que Además Le dan Bastante apoyo A los streamers Que desean Darle una oportunidad Se ha formado Una comunidad Y la gente Está muy interesada En el juego Así que Por lo mismo Es un título Que tiene Bastante oportunidades En un juego Competitivo Inclusive Para que Ahí le den Una vuelta Maravilloso Sí Ahí estoy Mostrando El trailer Y aparte Tiene un modo De aventura Como justamente Una de las debilidades Que tienen Este tipo De juegos Es que No tienen Como este modo En que tú Puedes realizar Campaña individual El juego Lo ofrece Para que También puedan Ir conociendo La historia Sí No Si la verdad Es que Los chicos Si algo Le han puesto Pino Es como A crear Un mundo Digamos Crear Una Una narrativa Interesante Alrededor del juego Y eso Se valora Mucho Obviamente En cualquier juego Pero En un juego De cartas En especial Porque le agrega Harto cuento Encuentro yo Sí Y por lo mismo Para que pueda enganchar Y Por lo menos Puedan sentir Que el juego Es de uno Así que eso Felicidades Chicos De Nebula Games Por el lanzamiento Super Y La última noticia Y que estuvo Dentro de la semana Es que El Dragon Quest Realizó Un streaming La semana pasada En conmemoración Del 35 aniversario Y dentro De este streaming Que fue Justamente realizado Cubierto En Asia Principalmente Pero igual Después estuvo Disponible Con edición En español Y demás Mostrando Los trailers Que se anunciaron Primero Anunciaron Un título Que Se va a estar Disponible Para iOS Que se llama Dragon Quest Kei Kishi Es un juego De puzzle Que va a estar Disponible En móviles Además de eso El Dragon Quest Online El 10 En particular Que está disponible Solamente En Japón Ya va a estar En su versión Seicon En nuevas actualizaciones Nuevas olores Etcétera Y además de eso Va a haber una edición Offline Todavía no hay Anuncio De localización Fuera de Japón O fuera de Asia En general Así que ojalá Le den una vuelta Al tema Porque hay varios Fanáticos De que Por no estar Localizados No le han dado Una oportunidad Al título Y uno de los Anuncios Que fue Como en la mitad Y que generó Bastante Bastante Ruido Es el remake Del Dragon Quest 3 En versión HD Esta remasterización En 3D Con 2D Para la gente Que ya ha visto Programas anteriores De 2 Revit Cuando hablamos Del Del Octopath La presentación gráfica Sí Claro Muchos nos sentimos Maravillados Por el aspecto Gráfico y visual Y por la historia Podríamos discutir Un poco Pero ya El hecho De que El mismo Estudio O la misma gente Que estuvo detrás Del desarrollo Ya esté Entregando Esta versatilidad Del 3D Con el 2D El arte Y Las mecánicas De juego Incrustado En el Dragon Quest Ahí para la gente Que no ha visto El trailer Sí Está sensacional El hecho De que Justamente Con un lore Potente Como es El título Y el sistema De combate También está Hermoso Ahí no tengo Nada que decir Al respecto Porque Mezcla Lo que se ha visto Por ejemplo En Golden Sun De que tiene Las perspectivas De los luchadores Con las perspectivas De plana Que es Característico Del Dragon Quest Claro Así que La gente Está esperando El título O sea Los juegos De Dragon Quest Han estado Remasterizados En casi Todas las consolas De Nintendo Que han salido O sea En el ADS También tuvimos El 4 El 5 Y el 6 Que también Compartían Hasta cierto punto Este mismo estilo Visual De mezclada 3D Con 2D Y ahí En ese entonces También ya Se veía Hermoso Bueno No hay que decir Que Literalmente Parte De uno De los tesoros Nacionales Que tiene Japón Y allá Es literalmente Institución Pero Hay que decir Que Lo que pudieron Mostrar En el trailer En el juego En donde se mezcla Toda esta identidad Única que tiene El juego Con la Versatilidad Que tiene Esta presentación Del Que ya Demostró El Octopath Traveler Y que ahora Yo creo que ya Más que Más que Octopath Traveler Aplicado A otros juegos Es como Yo creo que Más un proceso De refinamiento De Esterización De De lo que Nosotros también En ese momento Criticamos De lo que Ha pasado En Octopath Traveler Que está ahí Y está funcionando Y se ve Y se ve La diferencia Que hay Entre la presentación De este juego Con la del Octopath Traveler Es Muy alta Y se nota Que ha pasado Un tiempo Que la gente Está mucho más cómoda Trabajando Y entendiendo Que es lo que funciona De lo que no Sí En ese sentido Sí Por lo menos Los fanáticos Se lo toman Muy bien La propuesta Y los desarrolladores También ven De que Este es Un camino Que es Como el más Idóneo Si tú estás Planeando hacer Un remaster O un rework De tu RPG clásico De Super Nintendo Porque claro Hay Claro Por ejemplo Que hacen la comparativa De cómo estaba El remaster Comparado Con una edición Que fue Solamente Ponerle gráfica HD Pero sigue Haciendo plano 2D Y las comparativas Son Muy obvias ¿Cómo prefieres Disfrutar Con texturas O Con gráficas Que son De plano Como vectorizadas Nomás O una experiencia Distinta Basado en O sea Yo era muy Reticiente A este Tipo de presentación En el Octopath Traveling Nunca me he terminado De convencer Pero Debo decir Que aquí Realmente Hay un Muy buen Trabajo En términos De presentación Y hay una Muy buena Mezcla De lo que Potencia Ambos Estilos Esto está Claramente Trabajado En Esto se ve Que se está Trabajando En real Y Definitivamente Ya me Ya me vende Esa estética Incluso No soy el único Hay mucha gente Que ya Está diciendo Square Enix Por favor Queremos un Chrono Trigger Queremos un Final Fantasy 6 O un Final Fantasy 4 O un Gold Que la gente Viene Que viene Que viene Pidiendo esto Que esto pase Y si Ya Yo creo que incluso Era mucho más factible Que tuviese un Final Fantasy Es que un Drown Quest En este Motor Pongámosle que es un Motor Si El hecho de que hayamos Tenido un Drown Quest Abre Derechamente La puerta Es una Ni siquiera es una Apuesta Es directamente Un statement De parte de Square Enix Diciendo De ahora en adelante Esto va a ser Drown Quest Y me encanta Este es el Drown Quest Que va a ser De esta generación Oye Pero esto no fue El único Drown Quest Que se anunció En ese En ese stream ¿O cierto? No, no, no Tenemos más Va a haber Un RPG Llamado Dragon Quest Treasures Que está Más orientados A A la niñez De los personajes Del Dragon Quest 9 Dragon Quest 11 Sorry Dragon Quest 11 S Va a ser como Un spin-off Y próximamente Tendremos Un montón de detalles Y también Se realizó El anuncio Tipo humo Del Dragon Quest 12 De Flames Of Fate Donde solamente Un dragón Anuncio portada Si Anuncio portada Anuncio portada Dragon Quest Punto PNG Claro Claro Archivo De PNG Tuvimos Muchos De eso Tenemos Otro más Que también Está Por ahí Pero vamos A hablar Más adelante Una de las cosas Que se habló De ese Dragon Quest 12 Es de que Una de las cosas Que se habló De ese Dragon Quest 12 Entre otras Cosas Es que Un Lo que Hablaba Los comunicados Es que va a ser Un Dragon Quest Que va a tocar Temas más No sé si la palabra Correcta Es sombría Sombrío Oscuro O maduro Yo diría Respecto a lo que vimos Por ejemplo En Dragon Quest 11 Si diría más maduro Como que Tesean apuntar A un público Que ya no es tan Niño Al respecto Lo cual me parece Bastante sensato Ah La preocupación De la gente Es que El arte De Toriyama Uno de los comentarios Que yo veía Al respecto De eso Es que La gente está Preocupada Que el arte De Toriyama Sea reemplazado Lo cual Va a pasar O si Que no se puede Prestar Para Si realmente El foco De este Dragon Quest De esta historia Sea Un tema Mucho más maduro Un tema Mucho más serio Creo que sí O sea O sea Igual Mucha Mucha de la gente Que por ejemplo Por lo menos En Latinoamérica Está mucho más expuesta En el arte De Toriyama A través del anime De Dragon Ball Por ejemplo El manga De Dragon Ball Es Es mucho más oscuro Del que la gente sabe Y Hay muchas escenas Que son derechamente O sea Por eso digo No sé si Este Dragon Quest Este anuncio De que va a ser Un tema Un Dragon Quest Más serio O más oscuro Implique que Por ejemplo Va a mover Mucha más violencia O temas Mucho más Cabe Lo cual Al mismo tiempo Me preocupa Porque puede ser Que este sea El intento Que haga Square Enix Para meter Dragon Quest En Occidente Si bien es cierto Como dije al principio Dragon Quest Es una institución En Japón Y en Asia En Occidente En Occidente Nunca realmente Ha logrado Tener Un alcance Una relevancia Que si por ejemplo Tiene Otras cosas Como por ejemplo Final Fantasy ¿Cuántas? Es que en Final Fantasy Empezaron ese trabajo Como de Hacer narrativas Más Adultas Por decirlo De alguna forma Hace ya Bastantes años Lamentablemente Y lamentablemente La naturaleza De Dragon Quest No siempre Se presta Para eso Que ya estamos Hablando Por eso te digo Que Dragon Quest Es una institución Y ver como temas Más serios Considerando el humor Que es inherente A la franquicia No sé si funcione Mucho Porque no No me imagino Como se vería Un Dragon Quest Más oscuro Menos que O sea Extrapolemos Lo que están tratando De hacer los japoneses Hacia el mercado occidental Para capturar Un mercado occidental Que para bien O para mal A gusto de cada uno Yo no sé Si está funcionando Pero Hasta ahora Lo único que tenemos Es un PNG Si La Pamecal Dice Dato al margen El anime Que está saliendo Ahora De Dragon Quest Está re bueno Si lo hemos visto Con Fanny Chan Y hemos disfrutado Bastante Del anime De Dragon Quest Porque Abarca Toda la historia Y no lo dejaron Flotando Como fue Cuando salió En los 80 Lo hemos disfrutado Un momento Y la película La película De Dragon Quest Lo que sacaron Hace poco También es muy buena Así que Aunque no sean fans De Dragon Quest Aunque no casten Nada de Dragon Quest Veanla Porque también es muy buena Aparte de eso Igual los Dragon Quest Como los Final Fantasy Son independientes Entre sí Entonces tú puedes Tomar cualquiera Y Puedes jugarlo Sin problema Porque el lore Es de la saga Nomás No es algo continuo Tiene elementos En relación Así Igual que el Final Fantasy Porque lo chocó O como un poco La estética O sea Hay elementos Como Elementos Que le dan Cierta identidad A la franquicia Pero Como Acá en Dragon Quest El elemento Que la historia Siempre Es la presentación Visual El arte de Toriyama Y las temáticas Que se toman Que siempre es como Esa temática Muy Muy arraigada De la fantasía medieval Que probablemente Es lo que todo el mundo Le gusta cuando juega A Dragon Quest Mira Ya Para englobar eso Yo creo que mucha gente Siempre se va a preguntar Uy pero son Van a hacer Todos Dragon Quest Ahora ¿Cuál juego Si quieren empezar A jugar Dragon Quest? Yo por lo general Digo que si quieren empezar A jugar Dragon Quest Partiendo con el Dragon Quest 4 Por lo general Es como Que tiene Lo mejor Lo que es En todas las bases Con Muchos de los elementos Que ya Los Dragon Quest Más modernos Van a presentar Si no quieren Partir con el 4 Siempre pueden Partir con el 11 Que también Ahora ya Sacabas la versión Ultra Ultimate Que tiene todo Ya tienen que gastar Más DLC Más plata en DLC Para conseguir Todas las cosas Si Es bastante completo Mira Háganse por favor Cuando jugamos Cuando jugamos El Dragon Quest 11 Versión S Solamente La primera parte Que es como La parte introductoria Del juego Son como 5 horas Perfectamente Te puede sentar La dura O sea Es Es inmenso Dragon Quest es una institución Y en lo Y en lo Y en lo formulaico Que es En lo estructurado Que es Para como juego Definitivamente Es un gusto adquirido Vende Sea uno No le gustan Los RPG De tatita Les va a gustar Dragon Quest Si de verdad Estoy super fan De los RPG De tatita Entonces Te va a encantar Jueves Partes jugando Dragon Quest 4 Puedes jugar El original O la versión Del remake Que hay de DS No sé si habrá salido Creo que no han vuelto Salido Ninguna otra cosa La emulación Siempre es buena Así que Esperemos A ver Que pasa A mi me interesa Mucho ver Que va a pasar Con ese Dragon Quest 12 El remake del 3 Va a ser muy bonito Va a ser hermoso Oye Pero Tenemos más noticias Si Antes de pasar Si Antes de pasar A ello Completando La pave Dijo que Es re largo el manga Con respecto al Dragon Quest 1 Y que había quedado Inconclusa antes Y por lo mismo Este anime Viene A presentar Justamente Para dar punta pie A esta celebración Que tenía Dragon Quest Una reivindicación Que es bastante necesaria Y que Si le dan la oportunidad En el anime Lo van a disfrutar Un montón Sobre todo Porque El contexto De que este fue Como el punto Intermedio Entre lo que fue Dragon Ball Y Dragon Ball Z Se entiende bastante De la evolución Del arte de Toriyama Claro Eso Ahora si Oye pero Pato Pato Puedo hablar de mi noticia Puedo hablar de mi noticia Si Ya Gátesse Gátesse Todo lo que queda De programa Alguien por favor Oye En el chat Por favor Si alguien puede tirar La cuestión Para estirarse Se lo agradecería Ahí me estiro Y le ponemos bueno Pero mira Vamos a ir de menos a más Más chico Que está pasando en este momento En esta semana Yo creo que igual Es un tema que igual Gracias Tenekan Apartamos Oye Una de las cosas Que ha pasado esta semana Y que lamentablemente Nos recuerda Por qué Electronic Arts Es una de las compañías Más apreciadas Y queridas Por la Por la base Consumida Es que Gran parte De los juegos De Net for Speed Antiguos Llámense Net for Speed Underground Hot Beers Etc Carbon Van a ser sacados De las tiendas Digitales Que existen En este momento Bajo la prensa De que Ellos quieren Hacer que La franquicia Avance Hacia nuevos Rumbos Esto implica Que Derechamente Si Ustedes Hay un Net for Speed Que ustedes No han comprado Tienen que comprar Ahora Si no Los compran La única Forma Que van a tener Para poder Obtener Cualquiera De estos juegos Va a ser Por piratería O en algún formato Digital En alguna consola Realmente Es una movida Que no Tiene mucho Sentido Si Tiene sentido Tuvimos Toda una Policía Igual Tiene un poco De sentido Considerando De que Como tienen Música Con copyright Deciden más No mantener La plataforma Por lo mismo Porque Tienen que ir Pagando royalties Anuales Por la mantención Lamentablemente Esa cosa Es pesante Puede ser Si Pero tienen Más nacional Licenciado Si Pero De nuevo Es Yo creo Que uno De los grandes Problemas En esto Es que Todas estas cosas Se pierden Se pierden Y que La gente Derechamente Y el problema Es que muchas veces Todos estos juegos Mantienen Comunidades Activas Que Derechamente Por Depender De servidores Externos Y lo que Es gran parte De su funcionalidad Porque no Existe Forma De reemplazar Eso Desarrollo De contenido En muchos juegos Por ejemplo En la play 3 Que estábamos Hablando hace un rato Que Dependen De servidores Externos Para poder Por ejemplo Recibir Contenido Creado Por la comunidad Se pierden El tiempo Y no hay Forma De respaldarlo Porque tampoco Los usuarios Son dueños De ese contenido Y lo peor De todo Es que Por ejemplo Esto no Necesa Al margen De lo que Estamos hablando Por ejemplo Blizzard Tiró Un Season Desist Contra Un mod Que permitía Jugar Diablo 2 Fuera de línea Lo mismo Lo mismo Pasan con Todo esto En equipo La única Forma De que tú Tienes Al final De poder Revivir Estos títulos Es A través De la Piratería Y las compañías Tampoco están Dispuestas A entregarte La oportunidad Tú Puedes Jugar Esas Cosas Si Al final Si el problema Es mantener No mantener Las licencias Puedes entregar Lo que Hizo Por ejemplo Sega En su momento Con Crazy Taxi Que puedes Relanzar el juego Sin la Banda sonora Cual Si Es cierto Por ejemplo En el Dead for Speed Nosotros hablamos En algún momento En Derebit Que la banda sonora De estos juegos Muchos tienen Un impacto Súper importante En el desarrollo Del juego Pero no Son parte Del gameplay No es Un tema De que Si tú no puedes Escuchar el Snoop Dogg Mientras juega Nets for Speed Underground 2 No vas a poder Disfrutar la carrera Y muchas veces Existe también El proceso Que Las compañías Bueno EA EA No es una compañía Que se caracteriza Por entregar un apoyo A la comunidad Salvo Muy Muy raras ocasiones Y Lanzar un juego Sin banda sonora No No prohíbe A que los jugadores Por ejemplo En PC Refiquen el juego Y puedan jugarlo Con la banda sonora Original Si Es que incluso Incluso Si es por el hecho De mantener Los servidores De los juegos Perfectamente Podrían lanzar Un parche Quitando Todo lo que son Elementos Con copyright Si ¿Has cuenta? Entonces Ahí está el tema De lo que nosotros Siempre hablamos De que No hay un interés O sea Hay un comunicado Hay un statement De PR Que habla De que Wow Si queremos Mover adelante La franquicia Pero Netflix El último juego La última noticia Es que nosotros Tuvimos de un Netflix Fue la película Y la película Era horrenda Un asco Entonces El Netflix Está muerto Totalmente Lamentablemente Lamentablemente Esto es lo único Que hace Es que De nuevo Empuja a la gente A la periatería Después son las mismas Compañías Las que lloran Porque O sea No lloran Pero critican El hecho De que los usuarios Busquen El contenido A través de la periatería Siendo que no tienen acceso Y todos los que Estamos acá En Latinoamérica Somos bien conscientes Que lamentablemente Muchas veces La única forma De acceder al contenido Es a través de la periatería Porque no hay Una distribución oficial O hay un soporte Y si Si Y eso pasa Sobre todo Los juegos retro Y ese tipo de cosas Si Y eso pasa mucho Cuando las mismas compañías Tienen todo centralizado Tanto la distribución Como la mantención Nos dan oportunidad A que por último Por terceros Como era inicialmente En la época de internet Tuvieron sus propios servidores Para mantener el juego Y por último Le pagan A una licencia O Pagan por la cantidad de usuarios Y pueden llegar a un acuerdo Eventualmente Ahí Es una falta De visión En pos De El dinero Igual Oye Cabrón Me tengo aquí Más o menos Luego Ya Si Si Ya Me tengo aquí Más o menos Luego Por Fizz Anda nomás Anda nomás Si Ya quedó claro Si mira Por mí Yo no me ofendo Yo no me ofendo Yo lo arreglo acá Con Don Pato No pero Alcanza a estar 15 minutos Y la hacemos Y la hacemos justa Ya Acaba de matar Ya Pero mira Chao Agonia Chao Oye El otro tema Rápido que lo vamos a hablar Entonces ¿Cachai? Es que Unreal Engine 5 Ya tiene acceso anticipado Cual Me hace sentir Tan viejo Tan viejo Porque Unreal Engine 5 Ya existe Y yo O sea Hemos visto los videos De demostración Que han habido El contenido Que algunas personas Ya han creado Usando lo que está disponible Del motor Es absurdo O sea Yo tengo una tele De 4 pulgadas En la que yo Me conecto a internet Y las cosas se ven igual Como se veían Hace 20 años Pero Pero Teniendo un equipo Una tele Lo suficientemente potente La calidad Y fidelidad visual Que existen Con estas nuevas herramientas Es Algo que Sinceramente Yo no Nunca esperé De ver Hace 20 años atrás Incluso Con toda la Proyección Que existía En términos De cómo Estaba avanzando La tecnología Y Y a mí Lo único Que Claro Nosotros ya Estamos A la altura Ya De que Unreal 4 Está súper Explorado Súper Bien estudiado Bien documentado Podemos ver Cosas como No sé The Last of Us 2 Donde La fidelidad visual Y la presentación visual Es increíble Pero Yo siempre Me pongo En este punto De Me pego un salto Veo la presentación Que había Del Unreal 3 Esas típicas Técnicas Que existían Del Unreal 3 Del Unreal 2 Y veo que Todo lo que nosotros Veíamos en ese entonces Hoy en día Es genérico O sea Es bajo Es cuando Tocas el slider De gráfico Y lo ponían Mínimo Y eso Es un Unreal 2 Un Unreal 3 Así que Wow Es casi Un No sé cuál es la palabra Un Checkpoint A lo que vamos a ver En el futuro Muchas veces Muchas de estas demos No son 100% Fiedignas Con lo que Genuinamente Vamos a ver Eso solamente Se dice muchas veces Un benchmark De lo que se podría Llegar a ser Pero Igual Es bacán Estar en esa sensación Donde Decir Bueno De aquí Para adelante Claro Exactamente Si Y Yo estoy grabando La demo ahí Y se ve Pero Si Justamente La tecnología Es muy impresionante Y es una demo Que tú puedes bajar Si Y justamente Esto No es lo mejor Que puede ser la herramienta Es como Lo que vas Vas a poder hacer Así que Como de forma básica Claro Así que De ahí para arriba Efectivamente Ah Yo todavía Me acuerdo Cuando los juegos Venían con cinemática Y uno sabía Que la cinemática No era el juego Porque era demasiado Buena para ser Verdad Y ahora No estoy seguro Que chicha Estamos viendo Adiós 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 Yo creo que pasó Muchos años También que Desarrolladoras Con sus motores Propios Superaron Real Inking 4 Así como por mucho Entonces Caso de Rich El Rich Que el del Resident Evil El caso del Square Enix Entonces Claro Como que Ya era momento De actualizarse Un poquito Sí O sea Es que igual Hoy en día El game dev Se ha flexibilizado Muchísimo Y está Muy accesible En términos De Motores De juego Ya no existe Tanta Esa Predominancia Por ejemplo De los Desarrolladores Japoneses A crear Un motor Para cada Para cada Proyecto En su lugar Estirte Todo este Esfuerzo No sé si Comunitario Pero si Este esfuerzo Colaborativo Para trabajar En una Estandarización Que al final Lo que Mueve Que estos motores Y que estos proyectos Que trabajan Dentro de estas Plataformas Alcanzan Esos niveles De De calidad Y de Pulcro Nosotros conocemos Que se ven Finalmente Al final De la vida Útil De No sé La generación De consolas La misma Vida útil De estos motores Es lo que Cada uno Va Cada equipo Va haciendo Con ellos Que el motor Por si solo Es solo eso Es solo una Plataforma Que nosotros Lleguemos a ver Con lo que se haga Con esto Entender de la Habilidad De cada De cada equipo Justamente Así que Wow Oye No sé si alcanzáis A hablar De la última noticia ¿Cansáis? Sí De vuelta Rápido Se viene La nueva Suisse La nueva Suisse La nueva Suisse Nada más que decir Es solo un rumor No lo contiene a nadie No lo contiene a nadie Pero El rumor Dice Dicen las malas lenguas Que se va a anunciar Antes De la E3 O sea que Podríamos hablar De una nueva Suisse Esta semana La próxima Un anuncio Y que más encima Va a estar a 300 dólares Porque en el fondo Es solamente Una revisión De hardware El fondo Va a ser Ya Pero 300 dólares 300 dólares Acá Va a estar Como a 700 en lugar Exactamente Precios Sí Porque tú sabes Lo que pasa No sé La verdad Según lo que Informan Los artículos Los reportes Es solamente Una revisión De hardware No es una mejora Sustancial Sobre por ejemplo Lo que es la suicha Hoy en día Básicamente Que van a mejorar El toque Para hacer que la suicha Sea más delgada Pero ¿Qué? Yo te soy Súper honesto Porque yo Hablé hace mucho tiempo En un dervete En una noticia Antigua Cuando estábamos Hablando sobre El drifting De la Joy-Con El problema Del diseño De esa consola Se presta Para eso Y no necesariamente Es algo bueno Que la consola Siga siendo más delgada Sin que ese problema Se arregle Con los Joy-Con Que probablemente Y lo otro Que todo el hardware Que ya existe Para esta Switch No va a ser compatible Con el modelo nuevo Entonces Si tú tenés Joy-Cons Ahora Ya no te sirven A la nueva Switch No necesariamente La Switch Que tenemos ahora Va a bajar de precio Así que No creo Por un tiempo No creo Bueno Cuando se hagan Los anuncios Hablaré De una Sí Sí A ver qué pasa Ya Te libramos Nos retiramos entonces Uh Nos vamos retirando entonces Uh yo no Yo No Hay que Una noticia Pero va a ser Va a ser la cátedra Así que Ya Bueno Yo por el momento Me retiro entonces Cabro Vale Muchas gracias Que estén súper bien Nos vemos Que estén bien Cheito Trank Suerte Te queremos mucho Chao Chao Máguita ¿Se fue? Sí ¿Se fue? ¿Se fue? Sí, ya se fue Ah Mira Me vas a tirar Gratuitamente Oye Ato No sabéis Na Sabéis Na ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tengo que contar algo ¿Qué? Vivimos En la semana En la semana Bueno Este año Se cumplen Adivina quién Cumpleta 20 años Te voy a dar una pista Te voy a dar una pista No es Mario Sonic 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 cumplió Este año Sonic Cumple 30 años Así es Funny Ahí la funny Eso cuento Gracias Sonic Este año La franquicia de Sonic Con el Asamblemento El primer Sonic Allá En el 91 Cumple 30 años Y SEGA Antes de la E3 Anunció Que iba a haber Un stream Dedicado A varios Anuncios Que iban a ser Relacionados Con la franquicia Y la celebración De lo que son Estos 30 años Algo que ya Se viene El fan De Sonic Tú sabes Que somos Gente Que somos Muy ansiosos Me encanta Lo que hacemos Jamás Somos Críticos Enfrente De eso Y Tengo un stream El día 27 Ser me equivoco Que se ha llamado Sonic Central En el cual Se anularon Varias cosas Interesantes Una de esas cosas Por ejemplo Era de que Vamos a tener Mucho por el 80 y 100 Referente a los 30 años Una enciclopedia Que va a salir Juegos Colaboraciones Con otros Títulos de SEGA Como por ejemplo El juego De las Olimpiadas 2020 Vamos a poder jugar No con un skin De Sonic No con un Personaje De Sonic Sino como Alguien disfrazado Como el Mono de Sonic Si Fue muy Bizarra la Presentación Deja de Ahí Dale Tengo que decir Que fue Mi parte Favorita Me gustó Mucho Y fue Muy divertido De hecho Yo Fue Fue notable Estoy 100% De acuerdo Estoy 100% De acuerdo Que los Lojitos Proposionales Deberían Deberían Ser Así Si ya Tenemos A eso Fácilmente Podríamos Tener Al Corpóreo De Crash Bandicoot Y Deberíamos Tener Al Doctor Simi También En la Olimpiada De Tokyo 20 Así 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 Eso Eso Fue Uno Hay Otra Esquí Para Hospital El Juego Hospital Que tiene Sega Two Point Hospital Que también Es muy Bueno Anuncios Para los Juegos De Celular Que tiene Sonic También Y Dos Anuncios Bueno Y También Vamos A Tener Una Dale Dale Presentaciones Musicales Que se Va a estar Presente El Summer Game Festival De L3 Y Que en el Juego Que se Viene Lost Judgment Va a estar Disponible En The Machinete Arcade Sonic The Fighters Lo cual Me De un Poquito De Penita Porque Ese Juego Perfectamente Podría Haber Sido Lanzado Por Su Cuenta Y No Era Necesario Poner En Judgment Pero De nuevo La gente Que trabaja En la serie Yakuza Es Bastante Fan De Sega Y Sonic Casi Se pueden Dar Esos Lujos Considerando Que Yakuza Es una De las Franquicias Más Pacanes Que tiene En este Momento Sega Eso Por un Lado Y Aparte El Anuncio De algo Que Igual Ya Se había Filtrado Por Todos Lados Y Fue El Anuncio De Una Versión Remasterizada Sonic Colors Para sorpresa De nadie Es Yo me atrevo A decir Que es Como el Renacimiento De lo Que son Los juegos En 3D De Sega Cual Deja Salió Hace 10 Años Sonic Colors Y Realmente Hay un Hay un Mérito En que Sea Un juego Que Realmente Redefinió Todo lo Que pasó Con Sonic En términos De presentación En términos De gameplay Lo cual Es muy Bacán Y El De que Este juego A diferencia De otros De Sonic Por ejemplo Que es Un Lish Y Los otros De los que Nadie Hablan Que no sé Sonic Con Espada Y todas Guayas Raras Que hicieron En ese Tiempo Tuvieron Algún Cierto Grado De Relanzamiento Sonic Colors Llega Ahora Con Una Nueva Presentación Visual Con Nuevos Modos De Juego Disponible En Varias Plataformas Dentro De Esto No Sabemos Si Todavía Va A Estar En Steam En Epic Por Un Lado Sale En El Trailer Por Ahí Que Solo Va Estar En Epic Store Y Después Se echaron Para Atrás Y Después Lo Tiraron Para Adelante Y Después No Sabemos Y Viene Con Un Llavero De Bebé Sonic Y Tiene Con Muchas Promociones De De La Película De Sonic Y Esa Una de las Cosas Que Mucha gente En realidad Quedó Colgada Porque Esperamos Mucho Que Tuviéramos Algún Tipo De Presentación De Trailer Otra Sobre Esta Serie Que Va Tener Con Amazon Creo Así Que No 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 Soy Muy Fan De Bebé Sonic La Verdad No Podría Sentirme Muy Emocionado Por Lo Menos Lo Que Se Ha Caracterizado Sonic Y No Ha Si Tanto Así Con Mario Es Que Han Intentado Diversificar Su Su Personaje Y Llevarlo Para Que Las Distintas Generaciones Tengan La Oportunidad De Conocer A Sonic Y Por Lo Menos Le Ha Resultado Bastante Bien En El Sentido De Que La Gente Recuerda Icónicamente Sonic Al Respecto Inclusive Los Más Chicos Eso es lo Interesante Hay Que Darle Crédito A Sonic Que A pesar De Todo Se Ha Renegado A Morir Ha Sabido Han Sabido Reinventar Lo Que El Personaje Implica La Franquicia Implica Y Eso Es Un Poco Parte De Lo Que Ha Costado Mucho Pero El Impacto Entre comillas Cultural Que Tiene El Personaje Tanto Por El Statement Que Representa De Que Sonic Es Opuesto Mario Y Es Bacán Y Es Energía Eso También Va a Salir Ahora También Stream Que También Va a Haber Un Relanzamiento De De Sonic Original El 1 2 3 Y El CD El 3 Según Lo Que Apareció En el Stream Si Primero Mostraron Que No Si El 3 Va a Ser Remasterizado De La Mismo Forme Que Remasterizaron El 1 Y El 2 Con Soporte Para HD En 16 9 Etc Etc Va a Estar Trabajado Por La Gente Que Hizo Sonic Mania Que No Sabe La Gente Si Realmente Va a Tener La Música Original Porque Había Todo Un Rollo Con Temas De Copyright De Nuevo Porque Los temas En los que Participó Michael Jackson Esto Esto Un Lío Pero Esperemos Que Todo Eso Salga Bien Lo Que La Gente Realmente Espera Y Bueno Aparte De Todo Esto Que Pasó Que Igual En Retrospectiva Ante La Presentación No Fue Realmente Algo Muy Impresionante Y Fueron Muchas Promesas Que Se Vienen Cosas Y El Gran Anuncio Ya Se Había Filtrado Antes Es Que Sony O sea Sega Y El Sonic Finalmente Anunciaron Que Va Haber Un Nuevo Juego Sonic Para El 2022 De Nuevo Tuvimos Un JPG PNG En Este caso De PNG Con Un Logo Que No Decía Nada Y Un Sonic Que De Nuevo Se Filtró Cuando Mostraron Un Trailer Y La Gente Dijo Oh Wow Que Es Esto Yo Dije El Fandom De Sonic Super Atento Super Pentiente Casi Como Alguien Sediento En el Desierto Esperando A ver Que Va A Pasar Y No se Espera Es que Yo Les doy Crédito Yo Sinceramente Yo Siendo Fan Y Yo No Pongo Pausa Veo Frame Por Frame En Todo Un Trailer Para Ver Que Cosas Pueden Aparecer Que Puedan Ser Reveladoras Pero Si Igual Yo Creo Que Dentro De Todo Bueno También Anunciaron Que Van Venir Más Anuncios Durante El Año Van Haber Más Demo Más Contenido Porque Tal como Lo Denunciaron En un Principio Sonic Como Franquicia Ya a esta Altura Más Que Por Lo Que Implican Los Juegos Es Una Franquicia Que Se Expandió A Múltiples Plataformas Tanto En los Comics Tanto En las Películas Tanto En la Música Esto Es Algo Que Deberían Haber Mencionado Porque La Música Siempre Va A Tener Un Impacto Súper Importante Y Tiene Una Identidad Súper Marcada Y Que A La Larga Es Es Lo Que Nos Dejan Estos Treinta Años Estos Treinta Años De Sonic Que Sinceramente A La Larga Se Deben Casi Exclusivamente A La Comunidad Porque Es La Comunidad La Que Ha Mantenido El Juego Vivo A Lo De Todo Este Tiempo Y Es La Que Realmente Ha Hecho Que 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 Uno Yo Yo Soy Súper Sincero Esto Me Risa Y Siento Que Es Algo Súper Bacán Que Tú Vais Por La Calle Y Veis Cabros Chicos De Cinco Seis Años Con Poleras De Sonic Entonces Que Eso No Tiene Ni Un Sentido Porque Con Todo Lo Igual Se Sienten Motivados Ya Porque No Sé Por Por Qué Jugar Con Smash Por Qué Lo Viste En Sonic Boom No Sé Por Qué Lo Viste Escuchaste La Música Viste La Película Y Te Gostó No Sé Lo Lo Único Que Aparezca en Fortnite Y No Me Te diría Que eso pasara Pero Ahí salió Un Guiño De que salió en Minecraft Viste Entonces Es 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 Ícono Que Realmente Inspira A la Gente Ya Sea Porque Quieren Arreglar Lo Que Está Mal O Porque Disfrutan Lo Que Los Buenos Recuerdos Que Nos Dejaron Así Que Yo De Verdad Quiero Saber Más Sí Siento Que La Gente De Sega Con Sonic Lo Respetan Mucho Y A la Vez No Tanto Como Que Saben Que Pueden Utilizarlo O Para Parodear O Derechamente Para Mostrar Algo Que No Es Para Tomarse En Serio Y Aún Así Establecen De Que Para Hacerlo Tienen Que Seguir Ciertas Reglas Inclusive Para La Comunidad Que Le Tiene Mucho Aprecio Tiene Demasiado Precio Por Sonic Y Se Ve Se Nota Bastante Es Extraño Ni Si Queras Como Ya Si Por Ejemplo La Eterna La Eterna Comparación Con Mario Que Claro Tu Puedes Decir No Ha Habido Un Juego Malo De Mario Y Todos Siguen Siempre Una Línea Editorial Super Bacán Y Super Estable Y Tu Podías Jugar Un Juego De Mare No Te Aburrir Etc 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 Y Tu Podías Pescar Tu Podías Estar Con Ojos Cerrados Meter La Mano Un Balde Sacar Un Juego De Sonic Y Hay Una Chance De Que Te Toque Sonic 2006 Y Pon La Chucha O Pesquí O Metáis La Mano Imagínate Que Siempre Relevante Que Han Ayudado Que La Comunidad Sea Relevante Que Los Juegos Sean Relevante Que Todavía Haya Interés Que Todavía Hay Un Aip Una Anticipación Por Un Juego Nuevo De Sonic Por Contenido De Sonic Todo el Mundo Esperaba Que La Película De Sonic Fuera Horrible Y Resultó Ser Que No Era Tan Horrible Pero Que Era Bastante Disfrutable Y Estaba Todo Emocionado Por Saber Que Va Pasar La Película 2 Claro Entonces Son Cosas Bacanes Y Espero Que Podamos Ver Más Más Porque Si va A ser Como Lo Que Fue El Aniversario 25 Que Fue Cuando Se Anunció Sonic Mania Todo El Legado Que Seca Estaba Celebrando Que Por Primera V En Como En 20 Años Sonic Volvía A Marcar 90 Puntos En Metacritic Entonces Era Como Yo Tengo Que Confesar Soy Muy Muy Estoy Muy Feliz De Que Se Enuncia Cosas Nuevas Estoy Muy Ansioso De Ver Que Cosas Nuevas Son Y Estoy Muy Listo Para Tener Mi Expectativa Lo Suficientemente Abajo Para No Ser Decepcionado Bueno Igual Los fanáticos De Sonic Como que Ya Están Acostumbrados A partir Con la Barra Baja Para Que No Se Fraude Mira Uno De por Sí No Esperaba Nada Y aún así Lograron Suspenderme Esa 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 Esperar 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 La Nada Para Sorprenderse De Todo Como Wow Navidad Navidad En Octubre Y No Así Con Mario De Que Esperas Mucho Y Al final No No Resulta Tan Bueno Ah No Sé Yo No Tú Ten Que Tenía Corretor De Madre Así Que Tú Contá Nuestra Experiencia Sobre Cómo Fue Cuando Nintendo Borró Mató A Mario En Marzo Sí Fue 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 Muy triste Y También La Celebración Fue Muy Pauperio Prefiero Más Que sea Que 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 No Le Tengan Respeto Como Como Pasa Con Sonic Que No Le Tienen Respeto Y Salen Muy Buenas Cosas Es Bueno Creo que Estamos al Día Ya Igual Ya Nos Pasamos Un Poquito Y Por eso El Tenecan Se tuvo Que Partir Pero De Por Si Ya Revisamos Las Noticias Más Importantes De La Semanita Muchas Gracias Por Acompañarnos En Esta Primera Edición Oficial De La Cuatrifuerza Programa Que Comentamos A través Del Cuarto Poder Todas Las Noticias Que Van Ocurriendo Semana A Semana Muchas Gracias Por Vernos En En Esta Edición Recuerden Que Nos Pueden Visitar A Través De Nuestro sitio www.paua.cl Y a Través De Las Redes Sociales De Paua.cl O Paua.cl Dependiendo De la red Social En Twitch Estamos Todos Los Días Lunes A contar De las 8 De la noche Y Dorrebit Va A Tomarse Una Pequeña Pausa Porque Estamos Reorganizándolo Para Poder Mostrar Contenido Que Va Estar Muy Entretenido Así Que Ahí Estamos Picoteando Con Los Chicos Metaru Tus Redes Sociales Arroba Metaru PX En Todos Lados Si Y Tenekan Que No Se Encontró Como Dice Tenekan En Todos Arroba Tenekan Arroba Tenekan Exacto Si Antes de irnos Dejo la pregunta Hecha Porque Ya se viene Próximamente ¿Cuáles son sus Expectativas Para esta E3 Del 2021? Dejamos la preguntita El mundo El mundo Quiero todo Quiero que salga todo La expectativa Alta Siempre alta Muy alta Ya cuando Estemos más cerca Vamos a estar haciendo El hype Si Deberíamos hacer Una transmisión En vivo Si Vamos a ver Si Tenemos Esa posibilidad De ver Si Que Nos pillamos Alguna Algún Evento Que Podamos Realizar Streaming Y Estemos Disponibles Así Que Ahí Vamos A estar Informando Yo Estoy Listo Para decir Oh Hermano No Yo Estoy Listo Ya estoy Practicando Saquete La Localización Eso Si Así Que Eso Chicos Vamos A estar Dando Noticias Próximamente Y Recuerden Que También Empower.cl O En La Cuatrifuerza Que está A través De Instagram Vamos A estar Informando Al Respecto Así Que Eso Chicos Nos Estamos Viendo La Próxima Semana Para el Próximo Lunes Nos Nos Despedimos Y Ojalá Que Saludito A La Fanny Recuerden También Seguirse Cuidando Y Ojalá Tengan La Oportunidad De Vacunarse Si No Lo Han Hecho Eso Chicos Hasta La Semana Chau Chau Eso Muy Importante Se me Cuidan Sonic 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 Te